Música Un arequipeño es la tercera víctima mortal de la gripe AH1N1 en el Perú. Se trata de un hombre de 35 años que contrajo la enfermedad y se agravó debido a que padecía de diabetes e hipertensión arterial. Se confirmó que la causa de muerte del hombre de 39 años en el Hospital de Salud de Yanaguara fue por la temida gripe AH1N1. La noticia la dio a conocer el gerente regional de salud Miguel Alaiza Angles tras recibir los estudios realizados a la infortunada víctima en Lima. El que ha fallecido corresponde a un caso positivo. A mediodía ya hemos tenido la confirmación. Eso nos demuestra pues los riesgos reales con los que ya tenemos que contar en Arequipa. A esto se suma también la confirmación de cinco nuevos casos de influencia humana presentada en las instituciones educativas a Alexander Fleming, Manuel Muñoz Nájar, Jardín de Infantes María de Nazareno y otra institución educativa cuyo nombre no se ha dado a conocer, donde se suspendieron las labores escolares hasta el martes 14 de julio como medida de precaución. Son cinco estudiantes, cinco niños, que han sido detectados y probablemente ya con la confirmación de esta fiebre AH1. La decisión fue adoptada tras una reunión sostenida entre los gerentes de salud y educación, a la cual también asistieron los directores de los colegios involucrados. El día de mañana empezamos a fumigar todo el colegio y la recomendación es al personal para que una vez que se inician las labores el martes 14, trabajemos con los alumnos dándoles las indicaciones de la forma como tienen que protegerse de esta enfermedad. Y se exhortó además a los padres a estar atentos ante cualquier síntoma que presenten sus hijos. Y en Cajamarca dos personas fueron diagnosticadas con la gripe AH1N1. Según el director de epidemiología del Hospital Regional de Cajamarca, Osvaldo Cabanillas, existen ocho personas en observación, incluidos dos casos de riesgo. La influenza AH1N1 llegó a la región Cajamarca. Como era de esperarse, la pandemia crece y es casi incontrolable. Las autoridades de salud informaron que dos personas fueron confirmadas como portadoras del virus. Otras dos personas tienen todos los síntomas y serían también infectadas. El día de hoy hemos captado tres muestras más. Probablemente vamos a tomarle a un niño en menor de un año también, que tiene el cuadro clínico que recién inició el día de hoy, pero ya va a iniciar tratamiento y a los familiares ya le hemos proporcionado tratamiento. Estaríamos hablando de cuatro sospechosos del día de ayer y cuatro sospechosos del día de hoy. En tan solo dos días el número de personas con síntomas del virus de influenza AH1N1 se ha incrementado. Ocho personas han sido aisladas por precaución. Se esperan los resultados del laboratorio. Ahora que ya existen casos en la región, es necesario adoptar medidas preventivas. De estos ocho sospechosos, dos son altamente sospechosos o los que podríamos casi afirmar que pudieran tener la enfermedad. Pero las acciones indistintamente de la confirmación del laboratorio ya se están tomando. O sea, no estamos garantizando eso para evitar la diseminación de la enfermedad. Desde la Dirección Regional de Salud se ha preparado con anticipación a todo el personal del sector para hacer frente a la pandemia. Ahora que tenemos los primeros casos, es importante saber actuar, sobre todo practicando adecuados métodos de higiene para evitar la propagación del virus. Como medida preventiva en la región de salud, también se ha establecido tomar las muestras que corresponden a enfermedades respiratorias agudas. Y en otras noticias, en Lima, la movilización convocada por la CGTP concentró a dirigentes de diversos gremios, entre ellos a integrantes de AIDESET, cuya vocera advirtió que en caso de que el gobierno no cese la persecución en contra de sus dirigentes, seguirán con el paro a nivel nacional. El paro de transportistas en Lima fue parcial, aunque hubo algunos detenidos. A esta situación se sumó la marcha promovida por la CGTP, que junto a dirigentes indígenas se concentraron en la Plaza 2 de Mayo, para exigir al gobierno la renuncia del gabinete, aumento de remuneraciones, suspensión de los acuerdos de libre comercio, entre otras demandas. Pedir el retorno, garantías para el retorno de Alberto Pizarro, quien debe de venir al Perú a encabezar la lucha de los pueblos amazónicos. Decirle al presidente García que la corrupción en su gobierno no es un conflicto internacional. La corrupción en su gobierno alcanza a los militantes atristas, que ahora tienen total impunidad. Por su parte, la presidenta interina de AIDESET, Daisy Zapata, anunció que seguirán con el paro, mientras no cese la persecución a los líderes nativos. En el mitin, los cientos de manifestantes expresaron su ira contra el gabinete ministerial. A la vez, un helicóptero merodeaba a la zona. Durante la movilización no se registraron disturbios ni heridos. El fuerte resguardo policial se hizo sentir. El paro fue total. Más de 5.000 pobladores de Pucallpa participaron de la jornada de protesta nacional convocada por la CGTP y el Frente de Defensa de dicha ciudad. Un grupo de mototaxistas se enfrentó a sus compañeros que sí querían salir a trabajar. En Pucallpa, mototaxistas se enfrentaron a sus compañeros que sí que debían trabajar pese a la convocatoria del paro de la ciudad. La policía tuvo que intervenir para retomar el orden, por lo que varios revueltosos fueron detenidos. Posteriormente, más de 5.000 pobladores se movilizaron en protesta hasta llegar al óvalo San Espeño, a fin de llevar a cabo un mitin rechazando la política del gobierno central y actos de corrupción en el gobierno regional. La concentración estuvo liderada por integrantes del Frente de Defensa de Ucayali. Durante la jornada de protesta, contingentes de la Marina de Guerra y la Policía Nacional reforgaron las instituciones públicas y privadas, además del aeropuerto de Pucallpa. Pequeños piquetes de motocarristas están causando un poco de desorden. Entonces nosotros estamos controlando. Se ha paralizado casi un gran porcentaje de las actividades. Inicialmente tanto las actividades económicas, la gente ha salido a sus centros de trabajo, pero no hay movilidad. Gracias por ver el video.